¿Qué onda, Gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva serie de videos que voy a empezar, que es Portal 2, pero los Community Test Chambers. Por lo pronto, ahorita nada más tengo un mapa que me han mandado, porque como bien saben, me han mandado y me han hecho mapas en Happy Wheels, pero por primera vez me han hecho un mapa en Portal 2, así que vamos a intentarlo. El creador es Seth Silver, un genial Gremlin, creo que fue de mis primeros Gremlins, si no me equivoco, y me mandó este mapa que es Iniciativa 1.6 para los Gremlins, así que vamos a ver de qué se trata. No sé exactamente qué onda, se supone que son mapas creados por personas, personas que están jugando en Steam. Y me han recomendado mucho esto, que es el Workshop, si no me equivoco. Así que vamos a ver, no sé qué onda, no sé cómo va a estar el mapa. Espero que no sea muy complicado, porque como bien sabemos, para puro... ¡Híjole! ¡Hola, Cave! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás en el futuro, Cave Johnson? ¿Qué? Ah, que no es verdad, ok. ¡Estoy en un universo paralelo! ¡Oh, Dios mío! Sí, no tiene nada que ver con viaje de tiempo, pero como quieres emocionante. Yo lo voy a probar, ok. Tienes que dejarnos de saber si funciona o no, si no estás gastando todo el tiempo en dos mundos. Ok, les tengo que avisar si funciona o no, y si no les aviso, estoy perdiendo el tiempo de las personas en dos mundos. ¡Dos mundos! Ok, vamos a ver. Vamos a ver, Seth Silver. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ok, este... Me deslizo, me electrocuto, salgo volando como Superman. Rápido, corro, me disparan las torretas, luego hago el hula hula, luego cae un cubito en el floppy disk y luego le pega el láser a el Goomba. ¡Perfecto! Ok, muy bien. Ok, ¡Hola! ¡Wow! Se prendieron las luces. Literalmente dije hola y se prendieron las luces. Tengo que llegar allá, ¿y qué por acá abajo? ¿Muerte? ¡Nah! Ok, a ver. ¡Uf! No quería caer ahí. No quería caer ahí en especie. ¡Y Seth Silver! ¿Qué pasó? A ver. Ok, entonces vamos a caer aquí. ¡Uf! Ahí está. Ok, ¿verdad? Ok, y caemos. ¡Trampolín! ¡Tienes que estar bromeando! ¡No está bien diseñado tu mapa, Seth Silver! ¡No está bien diseñado tu mapa! Está muy chiquita. ¡Uf! Las caídas. ¡Uf! ¡No te caigas! ¡Uf! Ahí está. Ok, ahorita vamos a volver a caer. Despacito, despacito. Pégate a la pared. ¡Oh my God! ¡Torretas! ¡Hola! ¡Ajá, baraja! ¿Y ahora? ¿Cómo salgo? ¡Ey! ¿Y ahora cómo llego a otra vez? A ver. Ajá. ¿Y ahora? ¿Cuál es el que tengo que tirar? Este. Ok. ¿Lista? 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 ¿A dónde llego? ¿A dónde voy? 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 ¡Ah! Ya estaba la cosita. No, no sabía. Ok. De regreso. ¿Dónde está? ¿Dónde está la cosita? Ok. Va. Brinca. ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No llego! ¡No llega! Ahí está. ¿Este tiempo? ¿Cómo que ese tiempo? ¿Y luego qué tengo que hacer? No entiendo. No sé qué hacer ahí. Allá me imagino. A ver. Caer ahí, ¿no? No sé qué estoy haciendo. Ok, no me salió bien. Bueno, vamos a tirar el azul aquí. A ver. A ver. No, me... Agárralo. Tócalo. Ahora sí. Cae, 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 cae. Azul. Lo toqué a este. ¿Y luego qué tengo que hacer? ¿Saltó? Yeah, baby. Lo logré. Turn deploying. ¿Por qué me odias? Ah, no me pegues. No, ah, 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 ah. Espera, ¿y entonces qué tengo que hacer? A ver. A ver. Va a haber un láser ahí. Target last. ¿Tengo que presionar ese? A ver, vamos a agarrar uno de estos. Au. Ay. 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 ¿Por qué no se muere? Searching. Au. Mmm, grosos. No lo puedo agarrar. No me deja agarrarlo. Au, 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 au. Morir. Ja, ja, ja. Oh, self silver. Tu iniciativa. No, desde el principio. No. Tienes que estar bromeando. Desde el principio. Sí me muero. Eso no es justo, eh. Eso no es justo. No le veo mucho progreso a esto, eh. Ups, ahora tiene. O sea, tener que pasar todo. Wow. Tener que pasar todo así nomás. De un solo tiro. Está medio difícil. Espera. Ah, tienes que estar bromeando. Uff. Ahí va. Ah, no le atiné. Ah, no le voy a atinar. Ahí está. Ay. Brinca. Uy. No es posible. Llegué la primera vez porque yo no puedo llegar. Sí, lo tiene. Pégale, pégale. Ahí está, uno. Brinca. Bueno. Cállate. Cae el piso. No, no. Deja de estar saltando. Vamos a tirar el azul un poquito más para allá. Ahí está. Brinca. Ahí está. Ya llegué. Ok. Entonces tener mucho cuidado. No me dispares. ¿Cómo hago para que...? Ahí está uno. Ahí está el otro. Ah, ¿cómo me están esparando todavía? Ah. Torretas del mal. Ups. No la quería tirar allá. A ver, torreta. No. Ok. Si no funciona. No. Y ahora, ¿cómo le hago para llegar al otro lado? Sin que me mate. Esto es interesante. Esto es interesante. Dispárale, 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 dispárale. Dispárale ese. No. Oh. ¡Oh! ¡Oh! No. Ahí está. Bueno, ya se murió esa. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuál es el azul? ¿Este es el naranja o qué? Entonces, este es el azul. ¡Oh! ¡Ay! ¡No! A ver, para acá. ¡No! ¡Ay, hijo de su! ¡Au! No es posible pasar esto. ¿Todavía me puedo disparar desde ahí? ¿Me puedo disparar? Sí, me puedo disparar desde ahí. Ahí ya no me puedo disparar. No. ¿Todavía me puedo disparar? No es posible. ¡Trampa! ¡Trampa! Ahí ya no me puedo disparar esa. Ok. Toma, bitch. ¿Este va a ser no sirve? Ahí, ahí, ahí. Ponla ahí. No, te quiero poner aquí. ¿Y dónde sacó el cubo? A ver. Mameteo, mameteo, mameteo. A ver si funciona. Mira cómo llego ya. ¡Ja, ja! ¿Cuánto? ¡Yeah! ¡Lo logré! Mi mente es más grande de lo que pensé. Wow, está difícil el nivel. Está difícil. Que si me vuelvo a morir... A ver, ¿qué es este? ¡Es el goo! ¿Qué es eso? ¿Tienen que estar los dos o qué? Ok. No, es por ahí. Uno y dos. Uno y dos. A ver, a ver, a ver Uno y dos Mira, ahí hay algo Es que no me quiero caer Ya vi que hay agua ahí No me quiero caer ¿Para qué es ese de allá? Ese me va a sacar volando A ver, allá Me supongo Porque ahí arriba hay algo Entonces Ah, ching Espera, porque este me va a disparar para allá No me dispara allá Yo quiero que me dispare allá ¿Qué es eso? No sé qué voy a hacer A ver Pues ni modo, no nos queda de otra más Que intentarlo ¿Esta? Sí, dale ¿De qué me sirvió? No lo sé Ok, esa cosa se me hace que la tengo que desactivar Y probablemente la desactive con ese Y para que caiga primero el cubito ¿Qué hay por allá? ¿Qué habrá por allá? ¿Qué es eso? Pues es que no No sé No tengo manera de idea de qué tengo que hacer Que escucho que se abre ¿Ves? Cierra ¿Qué se abre? ¿Qué se abre? No entiendo No sé qué hacer No sé qué hacer A ver, ¿se puede salvar? No, nada más se puede reiniciar A ver, salgo grande para acá Este pa' dónde me lleva Ah, por si te atoras Ah, ok Es por si te atoras Ok, ok, ok ¿Y si quiero llegar allá? ¿Cómo le hago para llegar allí? A ver, vamos a ver si no hay A ver A ver si no hay cosita blanca En aquel lado de ella A ver Nope, no hay cosita blanca Entonces, ¿cómo quieren que llegue? No entiendo A ver ¿Qué estoy haciendo? No tengo la menor idea Nope No, no sé qué estoy haciendo No sé qué hacer No veo qué hacer A ver ¿Ahí hay algo? ¿Ya puedo disparar algo? No 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 veo qué hacer Honestamente ¿Kate Johnson? Creo que no funciona Hmm No sé qué hacer A ver Es que nada más hay por allá Y por acá Que sea la opción Pero No sé qué hacer Ahora sí que no sé No veo otra cosa Nada más está esto El goop A ver A ver A ver A ver No creo que funcione de algo ¿Verdad? Pero No, ven Ah, ahí hay algo A ver ¿Este qué activa entonces? Ajá Ok, ok ¿Y cómo quito ese? ¿Con este? Nope ¿Con este? Pero es que no estoy Suficientemente pesada ¿Ya vieron? ¿Cómo hago para que el cubito No se desintegre? ¿Cómo hago para que el cubito No se desintegre ahí? ¿Lo tengo que atrapar? Ah Hmm 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 Ok, 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 ok Ok, ok, ok 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 Ok, no, nada que ver eso Ahí Ajá ¿Y cuál es este? ¿Cuánto tiempo dura? Ok Tengo suficiente tiempo Para atraparlo Creo No lo agarré Ok ¿Y si lo presiono De pasada? Agárralo, agárralo No Ay No, no, no Me caigo No es posible Me caí Por tratar de No Desde el principio Desde el principio Lo voy a pausar Desde el principio Desde el principio Genial Estupendo Magnífico Bueno Gremlins Si les gustó este Este video Este Muchas gracias Denle un like En favoritos Y voy a tratar De seguir intentándolo Porque ahorita Digo, ya vi Cómo se pasa Esa parte Pero no sé Cuánto tiempo dure Y ahorita Tengo que hacer Tengo que hacer Otro tipo de cosillas Como grabar Super Meat Boy Y demás Así que Pues lo tengo que pausar Denle el click En la notación A la derecha Para que venga El siguiente episodio No sé exactamente Cuando lo voy a volver A intentar Pero debe de estar Por ahí En el futuro Así que Los quiero mucho Que tengan un excelente día Bye bye Ah Y gracias a Seth Silver Por este mapa Está bien difícil Man Pudiste haber hecho Un checkpoint Para no tener que volver A empezar desde acá Porque Oh my god Tardo mucho Pero muchas gracias Lo voy a seguir jugando Y ahora sí Ya me voy Bye 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 bye